Es un enfermero, la vamos a hacer con una comparsa. El autor de la dicta es Antonio Suárez García, y el autor de la dicta es Antonio Suárez García. La comparsa de mover, de vuelta, de Trampo y Algodón. El autor de la dicta es Antonio Suárez García y el autor de la dicta es Antonio Suárez García Esperando que tus manos se detiendan y me aburrujé entre tu cuerpo. Querida amiga, aunque sea de trapo, también siento, también siento, el aroma a flores de tu cuerpo, el roce de tus cabellos me hace sentir. Esa sensación, esa sensación de felicidad, de felicidad será por mí. Esa sensación, esa sensación de felicidad, de felicidad será por mí. que se sienta feliz para que pueda soñar que en nuestra tierra podamos dar cada gente que nos tiene para poderse alinear los sueños y la ilusión que se vive en carnaval y ahora me duermo pero volveré a cantar así buena gente gracias No sé lo que ocurre, me siento sola, antes tenía a alguien pa' acompañar. Alguien que me miraba, me llevaba en su brazo, hacía de amiga y de mamá. Por la mañana estaba sola en un cuarto, mirando hacia la puerta, Dios mío que venga ya. No sé lo que ocurre, está tardando, en un nudo me ahoga, no me puede avanzar. Se escucha un diálogo que será, mi querida madre aún no llega. No es un grito, ¿a qué va? Estoy sufriendo de ver el amor. Pinte a ti, su madre me está mirando, lágrimas en su rostro, ella que quiera hablar, ¿qué está diciendo? Mi pobre niña, alguien se la va a llevar. Que me digan quién ha sido, que yo lo voy a buscar, porque se corta la luna, aquí lo tengo que encontrar. Que no voy a permitir, que no voy a permitir, que no se ni da, que espalde de aquí tu vida. No, 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 no. No, 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 no. Sobre todo a esos seres que hacen daño, no, 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 no. Yo que yo sea de brazo. Si te encuentro yo te mamo Tengo una amiga en una silla nueva La paseo por la tarde y en la ciudad Nos miran al pasar como unos bichos raros Como si fuera ella un animal Mi amiga se da cuenta de estos detalles Y me mira a los ojos, lágrimas me hacen saltar Como que me sigo de esa persona Ya no hay un corazón, ya que es artificial Me gustaría preguntar Si la que llevo es tu hija Mira, mira, le hay igual Dirían que no es lo mismo Mi amiga nació en una silla nueva Nunca se ha levantado, nunca aprendí a andar que por la noche la cuesta el padre Y ella se acaba de llorar Con su padre está mirada, curiosa sin sentimiento Solo consigue daño agrandar Que se no acerque aquí a empujar Pide de fuerza a mi amiga Sienta que es un ser como otro cualquiera Aunque ella no sepa andar Aunque ella no sepa andar Fue María como los demás Que se no acerque aquí a la noche la cuesta el padre Que se no acerque aquí a la noche la cuesta el padre Que se no acerque aquí a la noche la cuesta el padre Que se no acerque aquí a la noche la cuesta el padre Mi madre dice que es un vago Pero eso a él le da igual Le responde con lo mismo Que viva Felipe González Que me ha dado esta buena vida Un trozo trapo tirado en un trigo Con sentimientos también tengo corazón Y mientras viva guardia de tus sueños soy Ven y recuerdo que te doy el carnaval Ven y recuerdo que te doy el carnaval Que me ha dado esta buena vida 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 Y ahora es un teatro la parte grande Programado para que saliera el 92 Mi gente no tiene ni la comparación Es más grande de toda España y de toda Europa Van a poner un ascensor Va cuando baila el alcalde Como él es socialista Le gusta subir como el palo Y bajar como su boto Un trozo trapo tirado en un rincón Con sentimientos también tengo corazón Y mientras viva guardia de tus sueños soy Ven y recuerdo que te doy el carnaval Ven y recuerdo que te doy el carnaval Vente conmigo a todas todas las veces Ven y también me encantará estaré Ven y también me encantará estaré Ven y ya que vuelva a cantar 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 Ya que vuelva a cantar Ven y ya que vuelva a cantar ¡Felicidad de la puerta de un dulce sueño! 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 ¡Aunque de trajo te cantaré! ¡Felicidad de la puerta de un dulce sueño! 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 Luego llega a la merienda, empieza a comer su bocata Mientras yo miro a la tele, yo tengo voz animado Ella me coge entre sus brazos y me dice a los hilos Cuando te quiero aquí mi niña, eres mi ángel de la guarda Aunque de trampo estoy hecha, siempre estaré a tu lado Todas las horas del día, también contigo de noche Sueña, amiga mía sueña, estaré a tu lado Me daré por ti Sueña, amiga mía sueña, estaré a tu lado Me daré por ti Soñaremos con carrosa, giro de caballos blancos Refleto de ilusiones Redorriendo el horizonte, dejando caer los sacos Sueño, beso, sueño y amores Entraremos del palacio, ahí estarán los reyes Están creando este momento Están creando este momento Siempre estaré a tu lado Sueño, categories Soñaremos con carrosa, éście Oñnica ocate En un juicio Constituto de la comunión ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval!